Música Buenas, bienvenidos a las instalaciones de H.T. El Salvador. Mi nombre es Joshua Navas, sean bienvenidos. Bueno, este espacio es utilizado para realizar diferentes reuniones. Aquí se pasa tiempo con el equipo de trabajo también, se puede tomar café, ver la televisión y los usuarios, por supuesto, también pueden venir y hacer uso de este espacio. Bueno, conozcamos un poquito al equipo de trabajo y las instalaciones. Acá se desarrolla el trabajo de comunicaciones y también la gestión con la base social. Bueno, y como último esfuerzo de H.T. El Salvador, les mostramos acá el gimnasio Trans Power Gym, el cual es dirigido directamente para la población LGBTI como enfoque en población transmasculina. Les presento a la licenciada Maura López. Bueno, en el espacio en el cual nos encontramos acá, nos funciona muchísimo para darle el recorrido a las personas que vienen a visitar nuestras instalaciones y mostrarles cuál es el trabajo y la trayectoria que H.T. El Salvador ha ido forjando a lo largo de su periodo desde que se fundó. Estas instalaciones están siendo financiadas gracias a H.T. El Salvador, quien desde el inicio ha implementado y ha impulsado a nuestra organización a seguir creciendo y avanzando dentro de la lucha de la población transmasculina y LGBTI. Bueno, este ha sido el recorrido por nuestras instalaciones. H.T. El Salvador les invita. Cuando gusten, pueden venir a visitarnos. Son bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Agradecemos nuevamente a la cooperación AJWS por continuar impulsando siempre el trabajo de H.T. El Salvador. Cuídense. H.T. El Salvador. H.T. El Salvador.